La sexta edición del evento donde el vino y la gastronomía se unen para delitar los sentidos se lleva a cabo este sábado 10 y domingo 11 de junio. El evento nos ha parecido espectacular, hemos probado de todo, de todos los países, muy bien organizado, muy bonito, nos hemos encontrado amigos. Y creo que es una actividad que puedes ir con tus amigos o con tu familia y la recomiendo bastante, la verdad me gustó. Lo mejor ha sido los vinos, están espectaculares, todas las regiones tienen algo que mostrar y esa es la ventaja que tiene este evento, conocer las diferentes regiones vinícolas que tenemos. Y lo que más me gusta es el ambiente, gente conociendo vinos, muy buenos, de muy buena calidad, se los recomiendo mucho. Zona Vino es una experiencia inolvidable donde los asistentes podrán disfrutar de vinos de todas las regiones del mundo, además de exclusivas catas. Tenemos el gusto de presentar General Cepeda con nuestros vinos, rosado, blanco y dos tintos. Gracias por su participación y por acompañarnos. Nosotros traemos vinos de Italia, Portugal y una champaña deliciosa que se llama Palmer, los esperamos aquí en el evento. Tenemos quesos ahumados, quesos madurados, tenemos bacalao, salsas, las perronas que son 8 chiles asados a la leña, las semillas perronas. Tenemos una variedad de productos gourmet muy sabrosos y los quesos están maravillosos. Vengan a visitarnos para que tomen sus vinitos y el meridaje aquí con nosotros también. Muchas gracias. Zona Vino estará abierta el sábado 10 y domingo 11 de junio de 11 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones del periódico Reforma. Las entradas se pueden adquirir en taquilla. Quiero agradecer a Zona Vinos por permitirnos estar nuevamente en esta sexta edición de este gran evento en el cual nos da la oportunidad a nosotros como bodega de poder interactuar con la gente, poderla orientar y sobre todo darles a conocer el gran producto que tiene México y que produce México y en especial vino Celia Cheto. Tenemos una zona de cata donde también nos permite interactuar y presentarles diferentes etiquetas que pueden encontrar en diferentes puntos de venta, pero lo más importante es que Zona Vino es el lugar para encontrar esas etiquetas. Les agradezco mucho y quedan ustedes. ¡Y salud! Gracias. 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 Gracias.